Vamos a bailar a ritmo de salsa, este tema habla sobre la no violencia, sobre el racismo, si el amor, si el perdón. Vamos a bailar con tabaco y sus mentales, el tema se llama para bailar una sola bandera. Salsa Brava, vamos a bailar. ¡Venga, ritmo! Vamos a bailar el primer tema de Salsa Brava, en su formato original, para que quede grabado, hoy en las cámaras de Universal Colombia, el señor Don Luis y Nosegamaña, en este lugar. Buena música, salsa, tabaco y sus mentales, escúchalo, no al racismo, si el amor, vamos a bailar. ¡Vamos a bailar! Una niña que decía, que en una revelación, ella vio bajar del cielo, a un ángel de color, a un ángel de color. ¡Venga, ritmo! ¡Vamos a bailar Salsa! ¡Adiós! Fue tanto lo que rezó, y a la niña en fe, fue para medirle a Dios, que en una sola frontera, uniera al negro y al blanco, en una sola bandera. ¡Escucha! ¡Uniera al negro y al blanco, en un ángel de color. ¡Vamos a bailar Salsa Brava, en una sola bandera! ¡Víctor Lavos! ¡Sí, para las cintasias! ¡Ay, en el bebé! ¡Escucha! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Escucha! ¡Aaban ¡gallada! ¡Bien! ¡In��! ¡Y activo al mundo, digo todo! ¡Abri a Dios! ¡Joder! ¡Ahí laoka de los boxe! ¡El Cal justa! ¡Ay, en Cala Blanco! ¡Se! Eso demuestra su boca Para Víctor González En el solo una bandera Un cierre se casó con una negra Y al niño le llaman Black and White En el solo una bandera En el solo una bandera Para Víctor González En el solo un hombre En el solo un hombre Y al resto Vivamos todos en una sola frontera El negro y el gran poder En el solo una bandera Víctor González En el solo una bandera Ahí viene el piano Ahí viene el ritmo Rope la roda ¿Quién es? El pianista 23 ¿Quién es? El señor Peter El rey El rey ¡Hoy el sabor! ¡Hoy a las negras! Como me gustan sabrosas las negras Por favor Y con ustedes El Rey en el piano, por favor El T-Rey El Rey El Rey El Rey El Rey El Rey Ahí viene el ritmo La mejor campana de Venezuela Quinta Quintet ¡Ahora! Amos a la samba Él nos acompaña Arribel Rodriguez Chimalubacá Se hace Para David y Samantha Con mucho amor Tiene solo una bandera Pero por qué, por qué, por qué tanta guerra Tiene solo una bandera Bueno, se acompaña mi cara, Charrizón Y se regresan de Paciano, por favor ¡El piano! Con sabor, amor Como me gustan sabrosas las reglas para bailar Sabor La mejor campana de Venezuela Quizá que usted, ¡ahora! ¡Una sola bandera! ¡Avegos Pateles! ¡Se hace! ¡Se hace! ¡Se hace! ¡Es un negro y el gran poder! ¡Se hace! ¡Esa es su propiedad! ¡Se hace! ¡Masil de dicha y por eso es Candela! ¡Haens una música! ¡Se hace! ¡Se hau! ¡Se hace! ¡Se hace! ¡Se hace! Somos riqueteros Santo Domingo Coyacán Se hace Se hace Más tu perejo Subido, subido Ecos 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 El tema sabroso para bailar Fue una salsa brava para que se formara la rueda En ese programa nos dijo una sola bandera No al racismo, si al amor Contaba